Hace una semana tomé conciencia que ganaba declaraciones de Corpachi que será la nueva gobernadora de la provincia de Catamarca. Para ella fue un espaldarazo muy fuerte la presencia y el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Presidenta cumplió un papel fundamental, de dos maneras. Creo que la más importante es que en Catamarca se valora y se reconoce mucho la política nacional. El hecho de que nosotros hayamos estado representando y venimos militando en este espacio del Frente para la Victoria desde hace muchos años y que la gente nos referencia con la Presidenta para nosotros tuvo mucho valor. Y por supuesto que su visita a Catamarca, en donde trajo cosas que nos hacían mucha falta, pero que además tuvo un discurso muy militante, muy comprometido, para nosotros fue el espaldarazo que estábamos esperando. Lo más importante fue lograr convencer a los catamarqueños que se podía. Nosotros durante... yo siempre lo explico, que en Catamarca los cambios de un signo político a otro solamente se lograron por medio de un golpe de Estado o por una intervención a la provincia. Entonces como que ya estaba incorporado en nuestra sociedad que nunca lo íbamos a lograr. Ese trabajo militante de todos los compañeros que participaron en este espacio, de ir y convencer a la gente que el voto valía, que teníamos, que si poníamos el voto lo íbamos a lograr, creo que eso fue lo que le hizo el clic a la gente.